Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión Hola, música, deporte y la fiela información AM 940, Radio Dimensión Minutos, estamos saliendo en el programa número 69 de Enfoco Seguimos caminando hacia los 100 programas, si Dios quiere, inmediante Y nos acompaña Así que bueno, estamos en entrevista en este momento con Leonardo Castanino Uno de nuestros entrevistados en la primera temporada ¿Cómo está Leonardo? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy, muy bien, muchísimas gracias por atendernos Ya te había anunciado previamente, estuve leyendo algo al respecto Bueno, alguna efeméride de hoy Fallecimiento del general Juan Domingo Perón Y algo muy importante Que era recordar un poco de la historia de la conformación de la Argentina El Estado argentino Y aquellas épocas Ya después de la declaración de independencia en 1816 Y seguido después Diez años después, ¿no? Donde está el famoso Guerras internas entre unitarios y federales Cuando también se mata al general Dorrego Y viene el restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosa, ¿no? Un poco como una necesidad histórica en ese momento Y me parecía interesante que habláramos un poco de este conflicto Entre unitarios y federales ¿Qué eran? ¿Y qué implicancia tuvo? ¿Qué es lo que sucedió después? En la actualidad ¿Cuál es, digamos, este modus mentis, no? Porque tanto los unitarios y los federales Tenían una forma distinta de concebir la Argentina Y un poco eso se ha ido plasmando a lo largo de la historia Sí, vos nombraste el año de la independencia en 1816 En realidad creo que empezó antes la cosa Yo es que quería, digamos, aclarar un concepto sobre unitarios y federales Porque generalmente se toma el concepto básico que unitarios Son los que gobiernan en forma centralizada Y los federales descentralizadas Sí, esa es una diferencia, ¿no? Las federaciones o la forma unitaria Pero hay otra consideración política, filosófica, digamos Que es que los unitarios En general estaba representado por la gente Por los abogados, la gente culta La gente de las luces Los admiradores de la revolución francesa Tanto así que Alberti decía ¿Qué importa la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo En cambio los federales Eran los defensores del españolismo De la patria, de la tradición Del derruño, de la religión A tal punto que, por ejemplo Si vos ves la consigna de Quiroga Era religión o muerte La de Rosa era la santa federación O sea, estaba relacionada también Con el tema religioso Así que esas para mí son las dos diferencias fundamentales Ahora, con respecto a cómo empezó Y empezó ya desde el inicio Porque, por ejemplo Vos fíjate que cuando hicieron la revolución de mayo Que fue de la clase decente de Buenos Aires Lo que hicieron la revolución Pero vos fíjate que, por ejemplo Buenos Aires quería la revolución Pero tener la hegemonía de la revolución El mismo Moreno decía Sí, el federalismo puede ser muy lindo Pero dado las distancias que hay, etcétera, etcétera Conviene el sistema unitario Porque es más rápido, etcétera Eso es lo que decía Moreno En cambio, en los federales no Porque, por ejemplo Cuando se hace la revolución de mayo Buenos Aires quiere que se adhiera Por ejemplo, Paraguay Que no se había adherido Había quedado a la autoridad española Lo mismo en Montevideo Entonces lo mandan a Belgrano Bueno, ahí viene la batalla de Tacuarí De Tacuarí Que Belgrano pierde, etcétera La cuestión que los criollos paraguayos En Paraguay, Tacuarí Los españoles, las tropas españolas Que estaban a cargo de Velasco Que era el gobernador español Pierden Incluso Velasco va a Asunción Y da parte de la derrota Pero las tropas criollas paraguayas Reaccionan y lo vencer a Belgrano Entonces se sintieron dueñas de su destino A raíz de eso Lo desplazan a Velasco Le ponen dos cónsules Que gobiernan con Velasco Y en definitiva Lo desplazan a Velasco también Porque encuentran alguna correspondencia Con los brasileños Entran en alguna desconfianza Y lo sacan Y se hace hombre fuerte De ese gobierno, digamos Gaspar Rodríguez de Francia Que era un paraguayo Que había estudiado en el colegio Monserrat Ahí en Córdoba Un hombre firme, desconfiado Inteligente, qué sé yo Y en definitiva Él termina como dictador perpetuo de Paraguay ¿Por qué queda como dictador perpetuo de Paraguay? Porque Francia Este Francia en realidad Era admirador de la revolución De los federales, digamos De Estados Unidos Entonces le propone a la Junta Tanto así que le regala A Belgrano y a Echeverría Cuando va le regala Una placa que tenía de Franklin En el escritorio Ahora, él fue el primero Que le propone a la Junta de Buenos Aires Hacer una federación Donde ninguna provincia Tenga preponderancia sobre las demás Y bueno, el que no le cobren impuestos El impuesto al tabaco El impuesto a la hierba, etcétera ¿Y Buenos Aires qué hace? No le contesta Pero le empieza a hacer un boicot En el río, en el comercio en el río Le cauta algunos barcos, etcétera Entonces con esa Por eso Paraguay se aísla totalmente Y bueno, y pasa lo que pasó Pasó lo que pasó Que quedó totalmente aislado Desde las demás provincias No intervino más Prohibieron la masonería No dejaban entrar ni salir extranjero Empezó a hacer canjes Con otras provincias No tuvo deuda externa, etcétera No tomó deuda externa El otro caso fue el de Artigas Porque Artigas Primero propuso Vino a Buenos Aires Para adherirse, digamos A la revolución La heredad de Artigas Era Blandengue El ejército español Y se hace desertor Y viene a Buenos Aires Cuando vuelve a Cuando regresa A los pocos días Regresa a Uruguay Se había hecho Se había producido La revolución Que se conoce Como el grito de Asensio Porque se reunieron ahí A la orilla del río Asensio Entonces Lo nombran a Este Artigas Caudillo Natural, digamos Y Sitia Montevideo Ahora, los porteños Enseguida se sintieron Celosos Porque, claro Artigas estaba tomando Mucha preponderancia Entonces Los porteños Entran en relación O en convivencia Digamos Con los portugueses Y con Delío Que era La autoridad española En Montevideo Y en definitiva Llegan a Reglo Le dejan La banda oriental Incluso parte De la Mesopotamia A Delío Y le exigen A Artigas Que se retire Se retira del sitio Lo sigue El pueblo uruguayo Que es lo que se conoce Como la redota O sea El éxodo Del pueblo uruguayo Y se van Ahí entre el río En 1813 Cuando hacen La asamblea El año 13 Los delegados De orientales Proponen en el congreso Dos o tres puntos Que son parecidos A lo que decía Francia Que hacer unas provincias Digamos Una confederación De provincias autónomas Y que la capital Debería estar Necesariamente Fuera de Buenos Aires Que fue exactamente Lo que dijo También Rosa Después En la famosa Carta de Hacienda Figueroa Que le manda A Artigas Por eso yo creo Que esos fueron Los tres hombres Los que Entre Francia Y Artigas Que incluso Tuvieron relación Porque Artigas Había formado La Liga De los Pueblos Libres Que era Uruguay Entre Ríos Corrientes Misiones Santa Fe Y Córdoba Hace la Liga De los Pueblos Libres Lo gobierna Desde Purificación Que es un pueblo Que ya no existe más Lo creó él Y estaba Ahí al norte De Paysandú Y lo invita A Francia A formar parte De esa liga Pero Francia Desconfiado Además no quiere entrar En conflictos Con Buenos Aires Y vos fíjate Que incluso Artigas Declara la independencia En 1815 En el Congreso Arroyo de la China Que es la actual Concepción del Uruguay Los porteños Desconocen Esa declaración Entonces Convocan Para el año siguiente Para 1816 En Tucumán Y en Tucumán No intervienen Las provincias De los Pueblos Libres De esa liga De Pueblos Libres Salvo Córdoba No interviene ninguno Entonces Fue un conflicto Que empezó ya Digamos En 1810 Hasta adelante Después viene Bueno Lo de Dorreos Que lo mataron Lo de Rosas Que lo persiguieron Le hicieron boicot Incluso Diado con los extranjeros Y todo Hasta que Hasta que lo sacaron Y bueno Y así estamos ¿No? Así estamos todavía Peleando entre unitario Y federales No sé si No sé si más o menos Como resumen Te Sí, sí, sí Acá estaba viendo Uno de tus libros Soy federal Artiga, Rosa y Francia Línea histórica federal Un poco estabas haciendo Ese breve resumen ¿No? Claro De la línea histórica Claro Claro Porque tuvieron Tuvieron mucha relación Yo empecé Los primeros libros Que escribí Fueron sobre Rosas Sí Dos libros ¿No? Y después escribí La guerra de Paraguay Y vi que había mucha Este Digamos Participación Entre Sí Entre unos y otros Este Por ejemplo La gente Es una cosa Que generalmente No saben Pero por ejemplo Francia Que se aisló totalmente Tuvo una cierta relación Con Rosas Porque Rosas Mandó a un A un emisario Que llamaba Arocena Y que tuvieron Una charla Secreta Digamos Con Francia Y no se sabe Lo que hablaron Pero Se deduce Por lo que pasó Después Es que Dijeron de mantener El estatus quo ¿No? Ni Ni Paraguay Pedía la separación Ni la Argentina La incorporaba Por la fuerza La confederación La incorporaba Por la fuerza Y quedó así Hasta que en 1840 Muere Francia Y lo sucede Carlos López En 1842 Entonces López Pide la independencia Y Y Rosas Se la Se la niega No le En realidad Manda un emisario Rosas Bueno Lo atienden muy bien Etcétera Y entonces Rosas le contesta En una carta Pública Le dice Yo en realidad No estoy ni a favor Ni en contra De la separación Pero en todo caso Como Paraguay Es una provincia argentina Tienen que aprobarlo El resto de las provincias De la confederación Le dice Cuando ahora estamos En guerra civil Estamos contra los Anglo-franceses Etcétera Cuando Cuando nos pacifiquemos Lo vamos a tratar Eso es lo que le mandan En una carta Pública Pero en una carta Privada Le dice O confidencial Le dice No les conviene Separarse Porque nos vamos A debilitar Ustedes y nosotros Se les va a llenar De extranjeros Y de Y de Y de mazones Y nos van a Y nos van a Atacar los brasileños No van a destruir Los brasileños Que fue Realmente fue lo que pasó Después en la guerra De la triple alianza Por eso yo creo Que hay una estrecha Relación Entre Tanto Francia Como Como Artigas Rosas Incluso Rosas Con Solano López También tuvo Una cierta relación Porque A Rosas Lo derrocan Y se va Se exilia En Inglaterra Pero él estaba En contra De la guerra Contra Paraguay A tal punto Que le donan La espada La espada De él Se la dona A A Francisco Solano López Por la defensa Que estaba haciendo De Paraguay Y ahí habría Una cosa que aclarar Porque hay muchos Que creen Y yo lo he escuchado Incluso En gente Teóricamente Muy Versada Dice Rosas Dice A Rosas San Martín Le regaló Le donó La espada Y él se la donó A Solano López Sí, le donó La espada De él No la que San Martín Le había donado A Solano López No sé si se entiende Sí, sí, sí Perfectamente O sea, no le dio La espada Que San Martín No, lo que pasa Es que la confusión Viene porque Cuando le cede La espada Le dona la espada A Solano López Dice San Martín A mí me donó La espada De la independencia Y yo a su vez Le dono A López La espada Mi espada Diplomática Pero no la espada Que le había dado San Martín La espada De él Claro Así que así fue La Y eso Qué repercusiones Tiene Porque yo Lo que Uno puede ver Por ejemplo Bueno Escritores Unitarios Como Muy leído Como Sarmiento ¿No? Civilización Y barbarie Con una Este Modo de ver Y de sentir ¿No? Este El proyecto nacional Por un lado Tenés Un montón de personajes De la historia Que estaban enrolados Con los unitarios Donde ellos miraban Como decías vos La revolución francesa Son liberales O por lo menos Bueno Adhieren A los principios liberales Y Y miran Bueno Esa Visión Neuropizante De la Argentina Que un poco Que lo vemos Ahora En los discursos Vos lo vas escuchando ¿No? Por ejemplo El discurso Mauricio Macri Lo ha dicho muchas veces Nos hemos insertado al mundo Estamos en el mundo Mucha gente festeja eso Y un poco Que no se entiende muy bien Que es lo que se dice Pero en definitiva Seguimos más o menos En las mismas categorías ¿No? En los mismos paradigmas Sí Lo que pasa Que Bueno Digamos que los unitarios En realidad Ganaron La batalla ideológica Digamos Casi la ganaron Los federales Todavía somos Medio derrotados Yo No estoy en contra De comerciar Con el mundo Integrarse con el mundo Todo lo que quieran Lo que sí Estoy en la defensa De 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 lo nacional Porque Yo primero Defiendo mi familia No quiere decir Que me voy a pelear Con el vecino Tengo que tener relaciones Con el vecino Claro Pero Pero él En su departamento O en su casa Yo en la mía Y Y voy a tratar Con mi vecino En la medida Que a los dos Nos convenga No dejarme No que el vecino Se me siente en la mesa A comer Y yo lo tenga que alimentar No sé si me explico Y lo mismo sucede Con Con las naciones Yo puedo comerciar Para mí Argentina Puede comerciar O tratar Con cualquier Con cualquier nación Del mundo Lo que No puede aislarse Sería ilógico Lo que sí No puede ser Un lacayo De otros países Yo por ejemplo Conozco gente A veces que dice Que me ha dicho Dice Lástima que Los ingleses No ganaron Las invasiones Porque Porque estaríamos Bueno Si hubieran ganado Las invasiones Seríamos ingleses No seríamos Argentinos Y dice Yo la verdad Que preferiría Que nos invadan Los japoneses O los ingleses Digo Pero estás perdiendo tiempo Andaste a vivir A Haití Que ya los invadieron ¿Para qué estás esperando acá? ¿Me explico? Sí, sí, sí Yo estoy Además Hay otra cosa Nosotros siempre Le echamos la culpa A los extranjeros Pero la verdad Que gran parte De la culpa La tenemos nosotros Y eso fue Desde el principio Fíjate que el mismo Históricamente El mismo Alvear Le Le ofreció Le ofreció El país A los españoles Los españoles No quisieron Entonces Se lo ofreció A los ingleses Que los argentinos Queremos ser Una colonia inglesa En fin Eso es En medio Como una mentalidad Que se ha ido Imponiendo Y bueno La generalidad De la gente Lo ve así Mucha gente Por lo menos Lo ve así Vive mirando Europa Como si nosotros Fuéramos Franceses O alemanes Yo no tengo nada Ni contra los franceses Ni contra los italianos Pero Los italianos Son italianos Y nosotros somos argentinos Lo veo así No sé Exactamente Sí Yo creo que Bueno Un poco que eso Lo que había Aparte Teniendo en cuenta También la situación Histórica En aquel entonces Tenías mucha gente Bueno Gauchos Personas de campo Personas rurales Por supuesto Con una cuestión Educativa Me refiero Del punto de vista De la educación Académica Quizás precaria Pero con muchísimo Conocimiento Y muchísimo Baje histórico Y bueno Y estaba claro Como si iban Alineando un poco Unos y otros Y con que se identificaban Unos y otros Sí Un poco Hay algunos conceptos Ahí a veces Equivocados De la gente Sí Como que el interior Y los federales O del interior Porque en general La gente del interior Era más federal Y los porteños Más unitarios Como que la gente Como que los federales O los del interior Eran los brutos Y no es así Porque por ejemplo Heredia Que fue federal En Tucumán Fue el que le enseñó Latina al Verbi O sea No era ningún bruto Y vos fijate Que cuando Estarislado López Le volea el caballo A Paz Lo mete preso En una carpa En la campaña Y Paz Pide algo Para leer Y le presto Le dan un libro De la divina Comedia En latín Así que Mirá No eran tan brutos Los federales Y además Por ejemplo En la época de Rosa Vos lees Los discursos Que hay en la legislatura Y eran Mirá Voy a escuchar Los discursos Que dicen Algunos diputados Ahora Ellos son Un alfabeto Al lado de lo que decían Allá Quiere decir Que no es tan así Que los federales Eran los Los brutos Y los No, no, no Por supuesto que no Hay anécdotas Muy simpáticas Por ejemplo Se comentaba Que Facundo Quiroga El cabello riojano Aparte De que también Entendía Bastante De latín Por ejemplo Sabía la biblia De memoria La citaba De memoria Por pensionar Uno de los libros Que era de lectura Obligatoria Y habitual Como muchos Todavía lo siguen teniendo Y hoy por hoy Me gustaría Conocer más de uno Que pudiese Citar de memoria Páginas enteras ¿No? Sí, no Así que Realmente eran Personas leídas Admirables Autodidactas Muchos Rosas Rosas también ¿No? Rosas Era un tipo Muy instruido Inclusive Te digo más Hay muchos Hubo muchos Unitarios Que después Se dieron cuenta Que se habían equivocado Por ejemplo Uno de ellos Fue al Verbi Porque al Verbi En principio Quiso ganarse La amistad De Rosas Y no No pudo ¿No? Entonces estuvo En contra de Rosas Durante mucho tiempo Pero después Cuando Al Verbi Se fue a Europa Y estaba en contra De la guerra Paraguay Lo fue a ver A Rosas Y incluso Le incentivó Para que se defienda Que le haga un A un juicio histórico Digamos Por lo que le había pasado Incluso después Dijo Que Él dijo Que le había Conocido A Rosas Y dijo Yo fui su adversario Lo recuerdo Con vergüenza Como vergüenza propia ¿No? De haber sido adversario De Rosas O sea Que él Se dio cuenta Que se había equivocado Pero claro Se dio cuenta Tarde ¿No? Y que es lo que Le va a pasar a muchos Se van a dar cuenta Tarde Cuando ya La Argentina Ya no existe ¿No? Sí Yo creo que Es muy importante Realmente el trabajo Que hacés Bueno Yo te sigo Acá por la página Que la estaba recién Promocionando La Gaceta Federal Este Triple La Gaceta Con Z Punto Con Punto Ad Excelentes Notas Y bueno Y ahí están Todos tus libros Esto Los libros Te escriben Y lo pueden adquirir Cualquiera ¿No? Sí Sí Por supuesto Yo te aclaro O sea Soy bastante En ese sentido Bastante modesto No soy Ni un intelectual Ni un gran historiador Soy Pero Trato de razonar De leer la historia Interpretar A ver ¿Quién En todos los hechos histéricos Acá Quiénes fueron Los que se beneficiaron Y quiénes Los que se perjudicaron Lo veo De una forma racional No sé si es Yo al principio A mí me daba vergüenza Porque me decían Sí Porque el historiador Le digo No Esperá Que yo no soy historiador Y me daba vergüenza Como un historiador Hablando Un ingeniero Hablando de historia Incluso cuando me nombraron Académica Del Instituto Rosa Le digo Pero yo no soy historiador Vos Ponen de académico Y alguien Una vez me hizo ver Una cosa Que Le digo Pucha La verdad que tiene cierta razón Dice La ventaja Que tenés vos Dice Al no ser historiador No tenés los prejuicios Del historiador oficial O de la ideología Entonces Yo juzgo la historia Como me parece razonable No me queda Ni un gran historiador Ni un gran intelectual Trato de razonar La historia Y Bueno A lo mejor Pues Equivocado No sé Pero Por ejemplo Con la guerra paraguay Algunos me han dicho Pero como Vos sos paraguayista No Yo no Yo soy No soy amigo de los paraguayos Soy amigo de la verdad Si Mitre Se mandó la macana De la guerra paraguay Bueno Tiene la culpa De haber hecho La guerra paraguay Así Exactamente Aparte Una guerra Tremenda Este Muy injusta Con motivos Realmente Yo creo que Yo en la guerra paraguay Creo que fue el peor error Político Este No me sale ahora la palabra De Ceopolítico Que hizo la Argentina Porque En realidad Paraguay Era el aliado El aliado natural De Argentina Si tiene el mismo idioma La misma religión La misma El mismo origen Buenos Aires mismo Fue fundado por Por los paraguayos Por Asunción Y en cambio En cambio Brasil Había sido el imperio Que había ido avanzando Sobre todo Sobre Hispanoamérica Y no se quedó Con Con la Mesopotamia Y O más Y bueno Porque Rosas Le fue un muro De contención Por eso fue que Que lucharon Y lucharon Hasta que lo Hasta que lo sacaron A Rosas Y vos fijate Que a Rosas No lo sacó Urquiza Porque un día Se le ocurrió Que quería hacer La constitución Porque Todos dicen Si Urquiza Lo sacó a Rosas Para 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 Como es Para organizar La nación No sé No me acuerdo Como es Que le dicen La frase Que usa Si al otro día Urquiza estaba peleado Con todos Los que habían sacado A Rosas Al otro día Estaba peleado A Rosas ¿Quién lo sacó? Lo sacó Los ingleses Los brasileños Este Incluso estuvo financiado Por los Rothschin La De la Bastalla de Caseros Entonces No es que Que un Un caudillo Entre Ríos No se dio vuelta Por supuesto Urquiza Se dio vuelta Porque Urquiza ¿Cuándo empezó A ponerse En contra de Rosas? A partir de 1847 Cuando entró En la masonería Y si vos Seguís La trayectoria Urquiza Cada vez que Ganaba en Pavón O ganaba En O perdía En Pavón O cedía En tal Le aumentaban Un grado De la masonería Estuvieron siempre Los ingleses Y La guerra Paraguay También La guerra Paraguay La financió El varón De Maguá Que era un testaferro De Roschi Y el pacto De la triple alianza Que El tratado Se firmó En 1865 Pero el pacto De la triple alianza Se hizo un año Antes Entre Elizalde Que era el argentino Nabuco Que era O Saraiva Que era brasileño Este Venancio Flores Y Thornton El ministro inglés Que se reunieron En el arroyo De la punta Rosario Ahí en En Uruguay Y hicieron Ese trato Y además Eran todos Mazones Mitre Sarmiento Venancio Flores El conde Deú Pedro II Todo Casi Que era el jefe De los brasileños Y vos fíjate que Disculpame Y vos fíjate que Paraguay estaba Estaba prohibida La masonería Y la primer logia Amazónica Que se puso En Paraguay Fue en 1868 Cuando cayó Asunción Al mes Fundaron La primer logia Realmente La historia Bueno Ahí se ve Claro Yo tengo Mi interpretación Con respecto A lo que pasó Con Urquiza Esto suele Como decís vos Al otro día Ya estaba peleado Con todo Lo que En teoría Lo habían apoyado Y yo Sostengo Que A veces Porque lo he visto En otros fenómenos Más actuales Más cercanos Lo he podido observar Esto es como Cuando vos Admirás a alguien Pero querés ser Como ese alguien Ocupar ese lugar ¿No es cierto? Lo admirás Pero en cierta forma La admiración Se convierte En envidia ¿No? A mí me parece Que Un poco Que La actitud Que tomó Urquiza Y lo que Resultó De su accionar Tuvo que ver Mucho con eso A mí me tocó Verlo En otras realidades ¿No? Me tocó Claro Urquiza Para mí ¿No? Urquiza Bueno Por empezar Era un comerciante Inescrupuloso ¿No? Pero además De eso Él se creía Que él Iba a ser El heredero De rosas Pero Después A los dos días Se dio cuenta Que lo habían usado Por empezar La batalla De caseros Fue el 2 de febrero Y entraron En el desfile Se hizo el 27 De febrero O el 22 de febrero Que fue Era el aniversario De la batalla De Tuzango Que habían perdido Los brasileños Y desfilaron Por Buenos Aires La tropa De portugués De portugueses De brasileños Por eso Urquiza Se dio cuenta Enseguida Que lo habían usado Y lo dejaron De lado Derky De todo De lado De lado Este Para mí Lo usaron Y el sello Cuenta Por eso Que después Se pelearon Hasta estuvo Dividido Buenos Aires Del resto De las provincias Sarmiento 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 dijo Sarmiento dijo En una de las frases Dijo Para Urquiza Soutampton O La Orca El mismo Sarmiento Incluso le echó en cara Que había cobrado dinero Para sacarlo a Rosa Y todo Lo más o menos parecido Le pasó ¿Sabés a quién? A Francisco A Francisco Ramírez Porque Francisco Ramírez Era un lugarteniente De Artigas Cuando Cuando Invaden Buenos Aires Incentivados Por Artigas Para que le exijan A Buenos Aires Que ayuden a sacar A los portugueses De la banda oriental Se hace Se Termina en la batalla De Cepeda Que gana Estanislao López Y Ramírez Y Zarratea Que era el Representante porteño Lo envuelven A este Ramírez Y Ramírez Se creía que Él iba a ser El jefe De la confederación O de De la Argentina Entonces Hacen el pacto De Pilar Lo dejan De lado A Artigas No 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 se comprometen A sacar A los portugueses De la banda oriental Entonces Artigas Le reclama A A Ramírez Como Como traidor Artigas Ramírez Le Le contesta Iradamente Y entonces Se trenzan Entre ellos Bueno Después de varias peleas Están peleando Que yo como un año Y yo no sé Unos cuantos meses Y termina Pero después pierden En las negociaciones Que es un poco Lo que nos ha pasado También siempre Con los brasileños Porque A los brasileños Lo han sacado Por ejemplo De Colonia El Sacramento De la banda oriental De la banda oriental Lo han sacado Cinco veces Pero después negociaban Y volvían Y siempre En las negociaciones Siempre perdíamos Vos fijate Que en Ituzangó Vencieron Pero después Pero después De Rivadavia Lo mandó Y García Y García Le regaló Todo Lo que había ganado Con las armas Se lo regaló Con los papeles Si Un gran traidor Un gran traidor Realmente Y que ese es otro tema ¿No? Claro Hay un libro Muy bonito De Arturo Jauret Que justamente Denuncia eso Donde dice Bueno La falsificación De la historia Y cómo los lugares Aquí en Argentina Cómo se van poniendo Nombres arbitrariamente Aquí en Argentina ¿No? Vos que estás ahí En Buenos Aires Ves Yo me acuerdo Estaba la avenida Del Tejar Y pasó a llamarse Balvin Ahí en Belgrano En Belgrano R Entonces justamente Un poco que eso O por ejemplo Monje muerto En Córdoba Belgril Con Sarmiente Bueno En fin Bueno Mirá El nombre El nombre De las calles Ha sido una especie De revancha Acá Si vos agarrás Palermo Por ejemplo Sí Era la estancia Particular de Rosas El parque Se llama 3 de Febrero Que es la batalla De caseros La avenida Principal La avenida Entrada A la Casa de Rosas Se llama Sarmiento Donde estaba La Casa de Rosas Que la demolieron Pusieron un busto Sarmiento En una punta De la avenida Sarmiento Pusieron el busto Durquiza La estatua Durquiza En la otra punta Pusieron la de Garibaldi Que Garibaldi Era un condottier Italiano La avenida Rivadavia Se llamaba Confederación No Se llamaba Camino al oeste De San José De Flores Se llamaba Después le pusieron Confederación Argentina Cuando murió Cuando lo mataron A ¿Cómo es? A Quiroga Le pusieron Brigadier de General Juan Francisco Quiroga Y después terminó Siendo Rivadavia Sarmiento Hay por todas Calles Sarmiento Mitre Por todos lados Pero Calle de Rosas Prácticamente No hay No, no Prácticamente no Ahora lo han puesto Un poco Y creo que eso fue Lo único federal Que hizo Menem Claro Y si vos vas Entre Ríos Entre Ríos Todas las calles Calles Pueblos Es que yo Lavalle Urquiza Mitre Rivadavia Hay gente que no tiene Nada que ver Y López Jordán Por ejemplo Yo creo que no tiene Ninguna calle Y acá en Buenos Aires Está Fructuoso Rivera Que era el uruguayo Está Rivera Indarte Ha sido Una especie De venganza Una especie De banchismo Con los nombres De las calles Y aparte Bueno Al margen De una cuestión Ideológica El tema es Como Destruir la historia Porque También pasa en los pueblos A mi me daba mucho la atención Te vas al interior Acá en San Luis A la provincia A los pueblos de la provincia No hablo de las ciudades capitales O las ciudades más importantes Sino los pueblos más chicos Y vos vas Y todos los pueblos O San Martín O Rivadavia Obviamente no tengo nada En contra de San Martín Pero lo que digo es Muchos pueblos Que tenían calles propias Por decirte Que se yo Las rocas Calle Las Rocas Le vamos a poner Y acá también Y ha pasado Con los últimos También Político Argentino A uno Balvin Otro Raúl Alfonsín Otro Terminaste Virtuando Destruyendo La historia del lugar Yo en general Estoy en contra De que le cambien Los nombres A las calles Por ejemplo La calle Charcas Está de 1830 Ya existía La calle Charca Para que le cambiara El nombre La calle Yrigoyen Creo que Se llamaba Victoria Por la victoria Contra los ingleses Y le ponen Yrigoyen Le hubieran puesto Otra cosa Yrigoyen Exactamente Podés usarlo Se construye Permanentemente Se hacen calles Permanentemente Usa esas calles Para ponerle El nombre Del prócer O de la persona Que a vos te Lo que pasa Que yo creo Que la forma De destruir Una sociedad Bueno Hay muchas Una de las formas Es destruirle La historia Hacerle ignorante De la historia O negarle La historia Que no sepa historia La otra Es el idioma Cambiarle el idioma Cambiarle el idioma Y se te acabó La cultura Porque uno Tiene una cultura Nosotros Tenemos cultura española Querramos o no Hablamos Pensamos Hablar Uno piensa Un poco De la misma forma Que habla Si a vos Te cambian El idioma Empezás a pensar Lo distinto Después Bueno Por supuesto Destruirte La familia La cultura Familiar La cultura Porque Si vos te ponés A pensar La nación La célula La célula Familiar Después Está la familia Después está el pueblo Después está la provincia Después la nación Es como una cosa Que va creciendo De adentro Hacia afuera Exacto Que eso también Tiene que ver Eso yo el otro día Lo señalaba ¿No? Justamente Estas filosofías Modernas Y lo que yo le llamo Bueno No le llamo yo Muchos autores Han escrito en la materia El constructivismo Te hacen creer Que las cosas Se construyen De arriba Hacia abajo Y inicialmente Y inicialmente Lo que estás indicando En realidad Las cosas Se construyen De abajo Hacia arriba Por ejemplo Las familias Son antes Que el Estado Las provincias Son antes Que la nación Y claro Porque la nación Argentina Surge por el Común acuerdo De las provincias Y por eso Las provincias Tienen también Sus Prerrogativas A la nación ¿No? Por ejemplo El otro día Hacía una entrevista A un Constitucionalista ¿No? Que le ha hecho Una demanda Al presidente Mauricio Macri Porque ha puesto En garantía Recursos naturales De la provincia De Neuquén Puntualmente De lo que estamos Hablando Y Vaca Muerta También Y él decía Bueno Justamente Una de las cosas Que indica Es que los recursos Naturales Son de las provincias No de la nación ¿No? Claro Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que está No solo La forma De gobierno Está Armada Al revés ¿No? Inclusive La parte económica Porque por ejemplo Yo creo que los pueblos ¿Cómo debería ser? Un pueblo Cualquiera De la provincia De La Pampa Por ejemplo De Buenos Aires Deberían ellos Cobrar sus impuestos Ahí Tener su autoridad De su intendente Bueno Y después Dice Bueno Vamos a nombrar Un gobernador Que nos Nos coordine ¿No? Entonces Una parte De lo que recaudamos Lo damos Para mantener Al gobierno De la provincia Y después La provincia Hacer lo mismo Hacia arriba Es decir Bueno Una parte De lo que recaudamos Vamos a nombrar Vamos a nombrar Un representante De las provincias Que nos represente Ante el mundo Que fue más o menos Lo que En la época De Rosas Por ejemplo Rosas era De la provincia De Buenos Aires Era El encargado De las relaciones Exteriores No era El dueño El gobernador De todas las provincias Era el gobernador De la provincia De Buenos Aires Tanto es así Que por ejemplo Cuando le arman En 1840 Le arman La Liga Al Norte Para pelear Contra Rosas Que la hizo Paz La Madrid Y la Valle Rosas manda Un ejército ¿No? Pero no manda El ejército No va Él al frente Del ejército Ni manda A un militar Eh De la provincia De Buenos Aires Hace un ejército De la confederación Y al mando Va Oribe Que era un Un general Este Uruguayo O sea Eso es la La Para mí La federación Las provincias Se unen Y nombran A un A alguien Que las dirija A nivel nacional Y que debería Y bueno Y la recaudación Debería ser así Ahora resulta Que las provincias Le delegaron A la nación La recaudación De impuestos Entonces Bueno La nación Dice Bueno Nosotros vamos A recaudar Los impuestos Y después Le damos Una parte A ustedes No Debería ser Al revés Las provincias Deberían Recaudar Los impuestos Y darle Y darle una parte Para sostener A la nación No sé Si me explico Si si Clarísimamente Lo que pasa Bueno Hay muchos Viches Hay muchas cosas Lamentablemente Viste Esa es una de las cosas Que también hay que debatir En este momento Estamos en un En una organización De un estado El término que he escuchado Yo Hipertrófico ¿No? Un estado Hipertrófico Ya Casi estamos discutiendo Más de política Que de historia Pero Exactamente Pero yo creo que Estamos Digamos Somos federales Para lo que no nos conviene Para eso somos federales ¿Entendés? Pero Pero en realidad Yo sostengo que La Argentina Es Tremendamente unitaria Y aparte Presidencialista Es decir El presidente Es Prácticamente El rey De turno Digamos ¿No? Por voto Popular Pero bueno Termina teniendo Ejerciendo Un Un desmedido Bueno Se ha ido reforzando Eso a lo largo De los años Y bueno Y eso hace que También las provincias Pierdan sus autonomías Tienen destruidas Sus economías regionales Un país Tan grande Como el nuestro Sin ferrocarriles Que Todo sale por el mismo lugar O sea Está mal diseñado ¿No? Creo que hay muchas cosas Para repensar Y para rever Igual la historia Sirve para eso Justamente ¿No? Para que podamos Ver No solo las cosas Que sucedieron Sino bueno ¿Qué hubiese pasado Si esto no hubiese salido así? O por lo menos Bueno ¿Cuáles son las consecuencias De que esto haya salido así? Y ¿Cómo se puede corregir? Bueno Creo que una Justamente Esta Modus Forma de pensar La Argentina ¿No? Por un lado Los federales Que tenían una manera Y por otro lado Los unitarios Bueno Han ido Y ampliamente Han ganado los unitarios Porque después De De La batalla De caseros Y bueno Más allá que Entre comillas Lo ganó un federal Porque Era quizá federal Este Bueno Terminaron después gobernando De hecho eso se vio Terminaron gobernando Los unitarios ¿No? Claro Yo creo El tema es que El unitarismo Sería bárbaro Si los unitarios Fueran Fueran Digamos Equilibrados Digamos Para repartir las cosas Yo Por ejemplo O el Presidencialismo Sería bárbaro Si el presidente Es un tipo Equilibrado Ahora Si el presidente Es un autoritario Que va a decir A esta provincia Le doy Porque es amiga mía Y a esta no Bueno Listo Ahí sonamos Por eso Yo en la democracia Y más o menos Creo ¿Viste? Porque Vos digate Una empresa Por ejemplo Una empresa cualquiera En realidad Es democrática No El dueño De la empresa O los directores Ellos son los que deciden Nos llaman A los empleados Y dicen A ver ¿Nos presentamos Esta licitación O no? ¿Cuánto le cobramos? No Hay uno que dirige Ahora Tiene que ser Lo suficientemente Responsable Para que Beneficiar a la empresa Y además Tiene que Tiene que tener La responsabilidad Que si les va mal Le va a costar La cabeza A él Porque acá Yo lo que veo Es que Con esto de la democracia Y el parlamento Y toda esta historia Se manda Regalan Vaca muerta Supone Dije Vaca muerta Como podría decir Aerolínea O el petróleo Del sur O lo que sea Y entonces Le dicen a un legislador ¿Pero cómo dieron eso? Ah, porque lo dijo El presidente Si le preguntan A la presidencia Ah, pero lo votó La legislatura Entonces ¿Quién es el responsable De lo que pasa? Acá nadie Exactamente ¿Me explico? Sí, sí, sí La mejor forma De dividirle responsabilidades Es repartirla Entre 300 tipos Que están en el Congreso Y que hablan Y discuten Y votan Porque le dicen Que ni siquiera saben De qué se trata Exactamente Bueno, Leonardo Muchísimas gracias Estamos llegando Al final del programa La verdad que Muy interesante Todo lo que hemos estado hablando Espero que dentro de poco Podamos tener otra Otra hermosa charla Este Seguimos haciendo Nuestro programa Intentando, bueno Revisar un poco La historia La política La economía Bueno, siempre En los distintos Ámbitos Vamos tratando De entrevistar Y es un gustazo Tenerte entre nosotros Bueno, como no Yo te agradezco No sé si habré sido Muy políticamente correcto Porque, viste Pero no se trata de eso Justamente Lo importante Es poder Uno expresarse Desde su conocimiento Y, bueno Tus libros Y tus estudios Tus publicaciones Dan fe de eso Después uno puede tomarlo ¿No? Este Y por supuesto Que a la hora De tomarlo ¿No? También requiere El estudio de uno ¿No? Porque Claro Eso es lo que pasa A veces En los tiempos que corren Hay gente que opina No, no estoy de acuerdo Con eso Pero es que Tampoco lo estudió Es decir Yo para poder decir Si estoy de acuerdo O no de algo Primero tengo que estudiarlo Y escuchar Como a veces se recomendaba Escuchar Y ver Las distintas Alternativas Las distintas campanas Poder hacer Un trabajo serio Me encantó Eso que dijiste vos ¿No? Que es la honestidad Este Intelectual Si se quiere Es decir Uno se puede equivocar Pero uno tiene la actitud De tratar de descubrir La verdad Y ver que es lo mejor Lo más conveniente Para nuestro pueblo Para nuestros hijos Para en definitiva Lo que es una nación ¿No? Una gran familia Claro Bueno Muchas gracias Bueno Macanudo Nos estamos hablando Que tengas muy buenas noches Saludos a la audiencia Gracias, gracias Hasta luego Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Saludos a la audiencia